Ahora bien, es importantísimo distinguir en la política migratoria entre supervivencia y derechos humanos con entradas violentas. No es lo mismo. Y es nuestro deber y nuestra obligación atender cada caso bien diferenciados para actuar con coherencia en el marco de nuestra política migratoria. El pasado 26 de julio hubo una entrada masiva al vallado fronterizo de Ceuta. La acción se inició sobre las 6.30 horas en la zona conocida como Finca Berrocal, uno de los puntos más vulnerables de la valla, consiguiendo entrar en territorio español un total de 602 irregulares, de los cuales 132 necesitaron asistencia sanitaria y 11 fueron trasladados al hospital universitario. Asimismo, resultaron heridos un total de 22 miembros de la Guardia Civil, a los cuales reitero su profesionalidad, cuatro de los cuales tuvieron que ser trasladados al hospital. Cabe hacer mención a la gran violencia empleada por los inmigrantes en esta entrada, utilizando radiales eléctricas portátiles, cizallas, mazas, piedras y palos, exhibiendo cócteles Molotov que finalmente no emplearon, haciendo uso de lanzallamas confeccionados con sprays contra la fuerza desplegada y lanzando botellas llenas de cal viva, excrementos y orines. Todo ello en un contexto de grupo organizado con reparto de tareas y líderes que dirigían el hostigamiento directo a la fuerza desplegada. La actuación por parte del Gobierno fue inminente, reforzando nuestra seguridad con un helicóptero con cámara térmica incorporada y un módulo GRS Grupo de Reserva de Seguridad de 19 efectivos.